Hoy acabamos con el rancho del Indio y cada uno de sus hombres, ¿entendieron? Tenemos que sacarlo del rancho inmediatamente. Los Acero Quintanilla van a entrar al rancho en cualquier momento. Vienen con muchos hombres. Si vamos a recibir invitados especiales, que se da con este juguético. Ustedes son los encargados, ¿no? Van a la caleta y recuperan todo el dinero que hay. Qué bueno que te encontré, porque tú y yo tenemos unas cuantas pendientes, ¿no? Así es como chico se hace. Muy bien, compas. A todos ustedes ahorita que regresamos para la casa se les va a subir el sueldo. Ahora, quíteme esta ch... No tenemos la llave, señor. Mejor lo secamos de aquí. Es peligroso para usted. Mijo, ¿peligroso? Yo soy el gallo Quintanilla. A mí no me confundan con cualquier presidente municipal. Quíteme esta... A mí me gusta estar en el peligro, en el ácido, mi hijo, y tenemos mucho que hacer todavía en este rancho. Sale, pues. Órale, chavita, camírale. Si me vas a matar, hazlo aquí mismo, cabrón. Tú sabes bien quién soy. Y a mí no se me olvida tu cara. ¿Sabes a lo que vine? Además, tú y yo tenemos cuantas pendientes, ¿qué no? Ey, los dos tenemos historia. ¿Poco no? ¡Yo! El hueco de Acero se apareció de la nada. Esa piedrita me la pongo en la corona yo. El teca me va a nombrar su mano derecha y se mató al hijo de la señora Acero. Se iba a matar ese día, pero... nomás no se me hizo. Pues, hoy tampoco se te va a armar, cabrón. ¡Cadale, perro! ¡Como los machos, cabrón! ¡Fíjense! Ay, mima, pero deja las cosas de caregrimen, pobrecito. Ay, Lugulo, yo pensé que podía perdonarlo, parce, pero, pero es que es muy difícil, ¿sí me entiendes? Yo ya decidí quedarme en este mundo, ¿y sabe qué? Uno se tiene que rodear de gente que, que le, que le dé confianza, que uno, que uno puede estar tranquilo, ¿sí me entiendes? De vivir tranquilo. Y un par de pichurrias, ustedes dos me llegan a traicionar, ¿sabe qué? Les quemó hasta los últimos calciones que tienen puestos ahí. Aquí está todo lo que he trabajado en tu caso. No he parado, Frida, pero no está fácil. Sí, lo veo. Tires ojeras. El mayor obstáculo es que quieren dejarte aquí detenida hasta que se fije la fecha del juicio y ya sabes lo que eso significa. El gobernador se ensañó contigo, Frida. Ya, por favor, no sigas. Pero... No, a ver, amiga, tú y yo muy bien sabemos perfectamente qué hacer en estos casos. Esperar, es lo único que tenemos que hacer. Además, esperar a que el juez me dé algunos años de estar aquí en salud. Mi palabra no vale nada. No digas eso. No, tenemos las pruebas, las grabaciones, los videos. ¿Y de qué sirvió? De nada. Ay, Leonor. ¿Sabes? Lo único que me ha dado fuerzas para estar aquí dos meses encerrada es mi hijo. Es ciego. Y las cosas... Recordar las cosas más sencillas, ¿sabes? Darle su beso de buenas noches en su nariz antes de dormirlo. Sus 20 mil videos. Que ve, que no para, que peleamos y que le digo que apague la tablet. Vestirlo cuando todavía está dormido para llevarlo al cole. No come brócoli. Y le hago pancakes de las formas que él quiere. Él es mi vida. Él es lo único que yo pienso. Lo vas a tener de vuelta. Y lo vas a abrazar. Y le vas a hacer las pancakes. Y le vas a firmar sus tareas. Y lo vas a arropar calientito todas las noches. Sí. Yo sé. Yo sé que voy a salir de esta cárcel, ¿sabes? Y me voy a vengar de aquel tipo que me metió en esta cárcel. De aquella persona que me alejó de mi hijo. Te lo juro. De aquella persona que me alejó de mi hijo. De aquella persona que me alejó de mi hijo. TENSE Este Villegas ya no le va a caer más plata, pero con esto resolvemos con esta menudita. ¡No me tienes una mierda! ¡Y tú tampoco, cabrón! No te sirve para nada. Iba a pelear como hombre. Salvaste a la Pepa. Y eso que violó a tu vieja, mejor lo hubieras dejado de morir. ¡Date vergüeña, papá! ¡A su papá! Yo tampoco es que le desee la muerte a Rosca, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no? Pero es que yo en este momento yo no sé quién es bueno, quién es malo, quién es quién. Ni quiera sé quién es el señor Romero, parce. ¿Y qué más falta? Ya todo está listo, señor Romero. Las lanchas y los hombres que pidió. Y nuestra gente en México está buscando a Amaro Rodríguez. También estamos preparados para mandarlo a un equipo que lo lleve y se encuentre con usted a un lugar mucho más seguro. Más a su altura. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar aquí un par de días. Yo voy a aprovechar la situación. En este momento el perfil bajo es lo que me funciona. Es que estos malparidos quieren que nos dieron un golpe importante a mi organización. Así que van a bajar la guardia y eso nos conviene a nosotros. Entendido, señor Romero. Seguimos en alerta. Antes de que me olvide, decirle a mi socio, por favor, que dentro de muy poquito lo voy a buscar, que lo necesito. Aquí está, señor Romero. Vino cuando se entró lo que estaba pasando en México. Socio, qué gusto saberte vos, señor presidente. A sus órdenes, señor Romero. Como siempre. Ahí están las webjacks. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es el cuerpo de Cárdenas. Seguramente perdieron el control de la camioneta y por eso terminaron así. Es imposible bajar. Voy a dar aviso. Pues yo hasta que no vean los cadáveres no voy a creer que están muertos. Tenemos que recuperar esos cuerpos, mendiola, para confirmar que son ellos. No, 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 no tenemos suficientes balas. Acámos de que no, tenemos suficientes pachín, estos dos. Sí, pero vas a alertar a los demás, Amaro. Eso es un riesgo que siempre está ahí, hombre. Es de agente de Romero. Vienen por nosotros, Amaro, vámonos, vámonos, vamos a aprovechar la ventaja que tenemos, por favor, vámonos, salte, salte. No hemos tenido noticias del gallo ni de Chava, hombre. Márcalas otra vez. Se comunica con Salvador Acero. Daniel. Bebote, ¿qué pasó, cabrón? ¿Ya tienen a todos? Llaman a la señora Victoria con unos paramilitares para la casa. De los demás, nada uno. ¿Cómo, Bebote? Me dijiste que ya tenían a todos, que abortara la misión, ¿qué pasó? Bebote, chingada, estoy confiando en ti, cabrón. Yo mismo le dije a los demás que ya los tenemos localizados. Y Chava, Rosario y los niños son tan... Daniel. Daniel. ¡Bebote! ¡Bebote! ¿Qué? Además, señor. ¡A Miriam! Eres una pedra, barata, cabrón. Te dejaste con el teca y al niño, ¿con quién vas? ¡Te vas a tomar a mí solo! A quien pague mejor, así que no, hermanita, que estás bien buena. ¡No me pierdas, cabrón! ¡No me pierdas a Vicenta que te hiciste! Ay, ya, 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 era tanta habladera. Ya me quitó la gana del varo. Ya se me antojó otra cosa. Esa Vicenta está bien chula. Por más chula estaba a devorar. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Oye, al Roscas lo mandaron a matar al chiquito tuyo y fíjate que no hizo nada. Él está haciendo su trabajo, al igual que nosotras. Aparte, ese hombre tiene una clase de metido contigo. Está enamorado de cantidad de tú, ti. Seguramente, seguramente Roscas no mató a mi muchachito porque no quiso, porque le dio pesar, por lo que sea, le salvó la vida, ¿sí me entiende? Pero eso en este negocio no es suficiente, parce. Ustedes no han visto cuánto vale la vida de él, la suya, la suya, de Alvarito, la mía. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuántos kilos de coca puede costar la vida nuestra? Ah, dígame. Nada. La vida nuestra no vale nada, parce, no vale nada. Y yo ya me voy a quedar en este negocio, ¿sabe por qué? No porque yo quiera ser la reina, pues, del cartel de Tijuana ni ni si. Me quedé, parce, porque es que no tengo voz de coger, ¿sí me entiende? Ay, no, 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 mima. Mira, tranquila. Tranquila que no tiene que ser así. Yo conozco mujeres de narco que viven muy bien y no les hace falta nada. Sí, sí. Y nosotras vamos a estar contigo, para lo que sea y donde sea. A mí no me importa si me faltan cosas, si me sobran cosas. A mí no me importa nada, si me entiendo, no me importa. A mí ni siquiera me está, ni siquiera se me está moviendo la rana, parce. Yo solo vivo para mi muchachito y ya. Para nada más. Tengo mucho valor, parce. Me da mucha rabia. Ay, no. Dejaste a Miguel y tu huérfano, cabrón. Vas a pagar por todas las personas que me quitaste. O sea, también mataron a muchos de mis compas. O sea, también tiene que pagar por eso. Están, no te salvas, cabrón. Ay, no te salvas. No te salvas, cabrón. Ay, no te salvas, cabrón. Ay, no te salvas. Ay. te voy a matar con tu propia arma porque te lo mereces, cabrón. Espero que lo que me estés diciendo sea Dios. ¡Méndigos a cero! Ahora sí nomás pasaron a madrificarnos, cabrón. Tengo ganas de meterle un tiro al primero que se me ponga enfrente nomás para quitarme el coraje, caramba. ¿Y ahora qué pasó? ¡Eh, eh, deténganse! ¡Alto, alto! Espérate, espérate, espérate. Es el hombre. Espérate, espérate, espérate ahí. ¡Alto, alto! ¿Qué pasó, hombre? ¿Cuál es tu bronca? Atacaron el rancho, no pueden ir para allá. Es una carnicería. Ya nos lo dijeron, nos avisaron, pero hay que ir por lana o por armas o lo que se pueda rescatar para que nos pongamos de nuevo de pie. A su seno ya se está encargando de eso. Sigue allá. ¿Vamos por él o le avisamos que lo estamos buscando para que nos encuentre? ¡Méndigua, su seno tan lento! Hasta me dan ganas de dejarlo ahí nomás para que se achichare como piense con ti, amor. ¡Ey! Deja lo que traes. Carcero, ¿vos crees que esto va a hacer caso a vos? No, mi hijo. Tranquilo que deja. Yo voy a salir. Aquí no va a pasar nada. De la gente suya va a estar bien. José Ángel, José Ángel, José Ángel, no. No, José Ángel, nada, Rosario. Esto ya arrancó y nada lo va a detener. Deja todo lo que traes y te vas de aquí vivo. ¿Entendés? Pues, listo. Dale, pues. Pero la dice, pues, vea. Te voy a dejar todo en el ruendo. Y aquí todo se va a acabar y... Vamos. ¿Dónde te llevamos? ¡Vámonos! ¿A dónde? Oigan a esto, parcerito. Acá nadie que se va, mi hijo. Está comenzaron, ahora la terminamos como es. ¡Vámonos! 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 En el ego íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, imprevesible. Me vas a dar a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. ¡Vámonos!